Miren, este es el kit de hábitos saludables de doTERRA. Es un kit perfecto para iniciar porque tiene, miren nada más, el aceite de limón, que es antioxidante, el On Guard, que como sabemos es nuestra mezcla protectora para el sistema inmune, tiene incienso, el rey de los aceites esenciales, balance y lavanda, apoyo al sistema nervioso central. El Lifelong Vitality, que esto ustedes saben que es la comida para nuestras células, el apoyo al sistema digestivo potentísimo, que son los probióticos y las enzimas, y pues apoyo al sistema musculoesquelético. Este kit, ahorita estamos participando en Club Plata, cuesta 150 PBs exactitos, son como 200, arribita de 200 dólares. Y miren lo que te regala, te regala un difusor PB, o sea, maravilloso, con el aceite esencial de lavanda. Pero si nosotros agregamos a este kit, le agregamos, por ejemplo, el trío de menta, limón y lavanda de 15 mililitros, que exactito cuesta 50 dólares, aparte doTERRA nos está regalando el Citrus Bliss. Estos regalos se reciben para cuando pones el código de Club Plata. Yo les voy a mandar aquí en la descripción de este video el código de Club Plata y el enlace. Es el mejor momento para iniciar en doTERRA. Ese es un ejemplo de un kit de 150 puntos, pero tú puedes comprar lo que tú quieras y cuando llegas a 100 puntos recibes la lavanda, cuando llegas a 150 recibes el difusor y la lavanda, y cuando llegas a 200 recibes difusor, lavanda y Citrus Bliss. Especial en hospitales para bajar los niveles de estrés. Una maravilla. Bendiciones, los quiero.